¡Duélale a quien le duela! Estaba corriendo porque hoy teníamos el bautizo de un libro de una periodista española que fue colega tuya, seguro la conoces, Nuria Flores, de la territoria española, hizo un libro que presentó hoy en la sede de los periodistas de Madrid, el preámbulo es del presidente Felipe González, el prólogo del doctor Valle, y allí estuvimos compartiendo con muchos venezolanos y sobre todo con víctimas, cuyos episodios los narra muy bien Nuria en ese libro que se titula Viaje al corazón del infierno. Viaje al corazón del infierno. Colombia, creo yo que ayer no viajó al corazón del infierno, pero ¿cómo ves tú el resultado? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo interpretas? Bueno, creo que se mueven unas coordenadas para alejarse del infierno, porque más allá de las caracterizaciones que cada quien puede hacer a la figura del alcalde Rodolfo... Ah, tenemos algunas complicaciones. ...alguna opción. Adelante, adelante, es que te paralizaste por unos segundos nada más. Sí, creo que más allá de las caracterizaciones que podamos hacer del alcalde Rodolfo Hernández, representa una opción más potable que Petro para los ciudadanos colombianos, que al fin y al cabo no quieren perder la democracia en unas elecciones, porque parafraseando al presidente Pastrana, la democracia permite elegir gobiernos, permite que la gente se exprese, incluso sustituir a gobernantes, pero lo que no se puede concebir es que en una elección se conciba, se pueda perder la democracia, que yo creo que es lo que van a evitar los colombianos. Dicen desde el comando de campaña de Rodolfo Hernández, y de hecho, ayer él mismo se lo comentaba a Patricia Llaniot en una entrevista exclusiva, que esperan sacar por sobre los 12 millones de votos, con lo cual creo que están haciendo una operación matemática que suma automáticamente la votación de Federico Gutiérrez y la votación de Sergio Fajardo para imponerse por sobre Gustavo Petro. ¿Tú crees que la lógica indica que pudiera estar por allí la votación? 6 millones en números redondos estuvo en la primera vuelta. Tú no eres el votólogo, pero yo que te he seguido tu carrera política, o mejor, tu carrera periodística, tienes que saber, Miguel Ángel, que este tipo de resultados y la manera como ha venido desarrollándose este embalaje de la candidatura de Rodolfo Hernández, nos debe hacer pensar que va a ser beneficio de un envión, de un empujón espectacular a partir del resultado de anoche. Porque si en las últimas tres semanas hizo, dio este salto que le permitió superar a Fico Gutiérrez, que era el que daban por descontado como candidato seguro a disputar en una segunda vuelta a la presidencia de Colombia. Imagínate tú cómo va a ser ahora el crecimiento de la opción de Rodolfo Hernández cuando ya el propio Fico Gutiérrez, que sacó 23, 24%, ha confirmado que él va a hacer campaña para que Rodolfo Hernández gane la presidencia en la segunda vuelta. La semana pasada estuve conversando personalmente con el presidente Andrés Pastrana y agarramos allí un papelito y comenzamos a sacar números. Y sumando votos, números ciertos, crudos, de lo que pueda arrastrar cada movimiento político, cada figura determinada, yo sí creo que Rodolfo Hernández va a estar allí borneando los 12 millones de votos. Ahora fíjate que conversaba la noche de este domingo con Ingrid Betancourt y cuando le hice la pregunta que los venezolanos le tenemos que hacer, porque ella está muy cercana al candidato presidencial Rodolfo Hernández, sobre las relaciones entre Colombia y Venezuela, si Rodolfo Hernández resulta vencedor, me dijo unas cosas que yo considero como un futuro sombrío, porque señaló que Rodolfo Hernández tiene planteado un tránsito hacia unas relaciones de Estado a Estado. Y de hecho, cuando traté de precisarle y le pregunté, ¿eso quiere decir que va a restablecer plenamente las relaciones? Dijo, vamos a comenzar por el restablecimiento de las relaciones consulares. De entrada a mí eso no me gustó, aunque luego tratando siempre de comprender qué puede haber detrás de eso de provecho, por ejemplo, para que la gente en el exterior, en Colombia, tuviera mejores condiciones, pues algo ahí le comprendí. Pero eso me dijo Ingrid Betancourt. ¿Qué opinas tú, Antonio? No te olvides, Miguel Ángel, que existe la retórica de las campañas electorales. Hay candidatos que no dicen todo lo que realmente van a hacer en el marco de un debate electoral, entonces algunas barreras. Yo me voy a lo que se ha hecho cierto. Es un hecho cierto que el territorio de Venezuela está ocupado por las fuerzas irregulares de Colombia. Y esos movimientos de la FARC y del ELN, sin duda alguna, impactan todo lo que se está viviendo en la hermana República colombiana. Cualquier presidente que no esté comprometido con estos movimientos regulares tiene que saber que va a haberse forzado a mantener una línea de cuidado frente a un régimen como el de Maduro, que ampara, que tiene convivencia, que tiene tratativas, no solo con estos movimientos guerrilleros, sino con los grupos del narcotráfico, que también se relacionan con Colombia. De allí que, para mí, los hechos van a imponer la política de Estado desde el punto de vista de las relaciones de Colombia con México. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Al regreso, justamente, quiero que nos adentremos en ese tema porque Gustavo Petro no fue para nada despreciable la votación que obtuvo. Más de 8 millones y medio de votos en la primera ronda. Uno ve el mapa de Colombia y prácticamente todos los bordes, excepto el borde donde está Santander y particularmente norte de Santander, estuvieron con él, es decir, el frontis del Caribe y prácticamente todo el frontis del Pacífico estuvieron, y en el sur una gran influencia, con Gustavo Petro. ¿Qué pasa que toda esa gente, cerca de 9 millones de colombianos, no hicieron caso aquello de, pregúntale a los venezolanos por qué tuvieron que venirse para acá? La reflexión de Antonio Ledesmo, amigas y amigos, ¿por dónde estoy? Por aquí, ¿no? Al regreso de la pausa, en la entrevista. Ya venimos. Duélale a quien duela.